Se loca sonríe, locura Quizás no me irá atrás Es terrible cuando piensas Que mi mundo termine acá Desde vive, caminé en las noches Muchas caras conocí Oís que amigos y aquel blues Y que te iba a regalar Tal vez no te diste cuenta Estás tan loca como yo ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe dónde vamos? A qué lugar llegamos Con ese presente Cinco minutos Te pido nada más Vamos a encender el fuego Una vez más Cinco minutos Las manos No existe una línea de tiempo Por favor Por favor No existe una línea de tiempo ¡Gracias! 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 ¿Cómo la pasas? ¡Bien, vamos!